Las condiciones de vuelo eran normales. Lo que estás escuchando ahora mismo ha sido revelado por uno de los hombres de confianza del desaparecido Ebrahim Raisi. Sí, alguien que estuvo muy, pero muy cerca del líder iraní, antes del fatídico accidente, si es que aún se le puede llamar a accidente. Golam Hossein, Smilia, es quien ha dado detalles que hasta hace poco eran desconocidos. Descarta de plano que haya habido condiciones meteorológicas adversas. Estaba todo normal, señaló uno de los últimos en ver con vida a Raisi. Esta confirmación hace crecer aún más el misterio tras la caída del helicóptero del líder. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Van cayendo las mentiras. Desde Teherán, la noticia de la trágica caída del helicóptero presidencial en la que perdió la vida Ebrahim Raisi, ha dejado una estela de dudas y sospechas que cada vez se vuelven más difíciles de ignorar. El jefe de la oficina del presidente de Irán, Gloram Hossein, Smiley, ha develado detalles cruciales en una entrevista con medios locales que ponen en tela de juicio las explicaciones iniciales sobre un supuesto accidente debido a condiciones meteorológicas adversas. El 19 de mayo, a las 13 horas locales, tres helicópteros despegaron en formación. Las condiciones meteorológicas eran normales, con solo una ligera nubosidad en ciertas áreas. Smiley, que viajaba en una de las aeronavas del convoy, confirmó que las condiciones eran óptimas para el vuelo. No sé cómo son las condiciones meteorológicas para un vuelo en helicóptero, pero por lo que vi con mis propios ojos, las condiciones durante el vuelo eran normales. Solo vimos una nube en un desfiladero y en una zona muy limitada, declaró Smiley, enfatizando que las teorías meteorológicas no sostienen el peso de la verdad. Después de 45 minutos de vuelo, el helicóptero del presidente Raisi, que lideraba el grupo, ordenó a las otras dos aeronaves aumentar la altitud para evitar una nube. Sin embargo, de manera abrupta y misteriosa, la aeronave presidencial desapareció del radar. Smiley narró cómo, tras numerosas llamadas fallidas, finalmente el ayatolá al-Hashem respondió al teléfono. No me encuentro bien, no sé qué pasó, no sé dónde estoy. Estoy bajo los árboles, no lo sé. No veo a nadie, estoy solo. Fueron las últimas y desconcertantes palabras del ayatolá antes de que también falleciera unas horas más tarde. El helicóptero de Raisi se estrelló cerca de la frontera con Azerbaiyán, tras haber participado en la inauguración de unas obras hidráulicas. A bordo, además del presidente, se encontraban el ministro de Asuntos Exteriores, José In, Amir Abdullahiyan y otros altos funcionarios, ninguno de los cuales sobrevivió. La versión oficial rápidamente apuntó a una posible falla técnica exacerbada por condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, las revoluciones de Smiley socavan esta explicación. La tragedia ocurrió en contexto de tensiones geopolíticas crecientes, con Irán enfrentando presiones internas y externas. La figura de Raisi, un líder controversial y polarizador para la mirada occidental, había sido blanco de conspiraciones tanto dentro como fuera del país. Las circunstancias que rodean su muerte recuerdan inevitablemente otros episodios históricos en los que líderes prominentes encontraron finales abruptos y sospechosos. El análisis de la caída del helicóptero ha llevado a muchos a cuestionar la posibilidad de manos perversas detrás del accidente. Las voces dentro del gobierno iraní y entre sus aliados han comenzado a sugerir una intervención externa con Israel, siendo mencionado con creciente frecuencia. Las relaciones tensas y el historial de operaciones encubiertas en la región alimentan estas sospechas. Smiley enfatizó que las comunicaciones con el helicóptero desaparecido fueron cortadas de manera inusual. Las investigaciones iniciales no han encontrado evidencia concluyente de una falla mecánica catastrófica y las condiciones climáticas descritas no justifican la desaparición repentina de una aeronave de esa envergadura. ¿Va tomando forma la teoría del derribo? Los restos del helicóptero muestran daños que no son completamente consistentes con un simple choque debido al mal tiempo. Ya lo había advertido Gustavo Petro. Qué raro que hayan accidentes tan seguidos y atentados a líderes que cuestionan el establishment. La historia de accidentes aéreos en la región está llena de incidentes que más tarde fueron atribuidos a sabotajes y operaciones militares encubiertas. La caída del vuelo IR-655 de Irán Air en 1988, derribado por un misil estadounidense, es un doloroso recuerdo de cómo la guerra y la política pueden tener consecuencias mortales en el cielo. Este contexto histórico alimenta las teorías actuales sobre la caída del helicóptero de Raisi. Israel ha sido acusado anteriormente de llevar a cabo operaciones encubiertas en suelo iraní, incluyendo el asesinato de científicos nucleares y sabotajes a instalaciones militares. La posibilidad de que el helicóptero presidencial haya sido objeto de una operación similar no puede ser descartada sin una investigación exhaustiva. La tecnología moderna permite intervenciones remotas y sabotajes de sistemas de navegación, lo que complica aún más la identificación de la causa exacta de este accidente. Las implicaciones de un acto de sabotaje serían profundas, no sólo para Irán, sino también para la estabilidad regional. El gobierno iraní se encuentra en una posición delicada teniendo que balancear la demanda interna de respuestas y justicia con la presión internacional. Las relaciones entre Irán e Israel ya son extremadamente tensas y una confirmación de sabotaje podría llevar a represalias y una escalada de conflicto. El legado de Raisi controversial y decisivo, según Occidente, añade otra capa de complejidad. Como presidente, fue una figura de la línea dura, comprometida con una visión específica de la revolución iraní y su papel en el mundo. Su muerte, en circunstancias tan sospechosas, amenaza con convertirse en un símbolo de la lucha de Irán contra lo que percibe como la injerencia extranjera. El gobierno iraní ha prometido una investigación exhaustiva y transparente, pero la comunidad internacional y los propios ciudadanos iraníes seguirán de cerca los desarrollos. Los detalles revelados por Ismail sólo refuerzan la necesidad de una investigación independiente y rigurosa. La verdad, detrás de la caída del helicóptero de Raisi podría tener ramificaciones que van más allá de la política interna iraní, impactando las relaciones internacionales y la estabilidad en el Medio Oriente. Mientras tanto, la sombra de la duda se cierne sobre cada revelación y cada teoría desechada. Las palabras de Ismail resuenan con un eco inquietante. Las condiciones durante el vuelo eran normales. Si la naturaleza no fue la culpable, entonces la mirada se vuelve inevitablemente hacia aquellos con los medios y la motivación para realizar un acto tan atroz. La historia de Irán está marcada por la resistencia y la resiliencia frente a desafíos externos. Este evento trágico puede convertirse en un nuevo capítulo de esa historia, uno en el que la verdad y la justicia se busquen incansablemente, sin importar cuán oscura sea la verdad que se descubra. La versión oficial rápidamente apuntó a una posible falla técnica exacerbada por condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, las revelaciones de Ismaili socavan esta explicación. La tragedia ocurrió en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes, con Irán enfrentando presiones internas y externas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande un poco de la verdad que no nos da. Gracias por ver el video.